Madre mía, con esta cara vas a grabar? Bueno, primero será que te enfoque Ahí está, vale Muy buenos días tíos y tías del monte ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien Hoy la verdad es que no iba a grabar Es el último día de minicad Bueno, realmente el último día es mañana que hago el chismil Pero como querías a parar vídeos y hacer un vídeo de chismil y otro vídeo del último día Pues aquí estoy grabando, me hecha la mochila a las costillas y a grabar, así que vamos a empezar el día, ¡pa! Y esto es lo que estoy aprendiendo desde el deporte ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, va! Y esto es lo que aprendes cuando estudias deporte ¡De todo menos deporte! Pues ya de camino hacia la resonancia hay que ver qué día más bonito hace hoy La verdad es que así sí que se empieza con fuerzas el día y se está activo Bueno, hay que tener en cuenta que hace tres años y medio que no me hago la resonancia así que la verdad que no sé qué valor estará ni qué le dirá al traumatólogo Tengo la cita con el traumatólogo dentro de seis meses el cual me dijo que yo no tenía nada en la espalda y luego al leerlo otro médico se dio cuenta de que tenía una deshidratación interverterural o sea que la seguridad social me está tratando bien pues me he dormido y todo ahí es... con la máquina no me entiendo ahí ahí es donde me acabo de hacer la resonancia han sido 20 minutos hay que ver me he puesto unas sobrejeras y todo porque eso hacía un ruido me he dormido dentro y nada ahora a esperar los resultados y a ver qué me dicen pues ya está ya me he juntado con este hombre este hombre si lo conocéis si lo conocéis de otros vídeos es que entreno muy fuerte y hoy vamos a reventarlo como sabéis estoy lesionado del hombro así que voy a hacer un entreno unilateral y voy a hacer un poco de rehabilitación en el hombro os lo enseño ahora y espero que os guste muchísimo ¡Vamos! 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 ¿Por lo en serio? ¿Y grabamos? ¡Vamos! I love carburetorachos y desde el lado oscuro tomamos el batidaco llevo a esta a su casa y me voy yo a la mía ¿Continuamos el día? Antes de ducharme toca comer cuarta comida del día van a ser unos 300 gramos de pechuga de pollo y de hidrato no sé qué le voy a meter creo que unas pequeñas verduras hidratos fibrosos ya estamos muy bajitos quiero crear un poquito de cetosis para que mañana en el cheat meal todo suba todo arranque bien así que pues nada por aquí tengo las pechugas voy a hacerlas y ahora os lo enseño bueno 100 gramos de ensalada 300 gramos de pechuga de pollo y 10 gramos de nueces ah y 10 gramos de aceite de oliva y como no tengo limón pues no le puedo echar limón y en estos días tampoco le puedo echar sal así que estamos estamos naufragando estamos naufragando por un mar sin sal de agua dulce creo que es la tontería más grande que he dicho en todo el vídeo madre mía madre mía lo que me ha costado comérmelo que cosa más sosa por favor y que me estoy acordando de que no he hecho ningún check hoy que no os he enseñado como estoy bueno después de comer así voy sigo tapado obviamente ha sido un minicab para quitar un poco pero la verdad es que el resultado me gusta bastante porque estaba muy muy lleno y ahora por lo menos se nota algo así un poco más descargado por cierto el problema que estoy teniendo con el hombro es que yo tengo mucha antepulsión del hombro es decir siempre he tenido los hombros hacia adelante por dormir de lado y dormir así entonces la historia es que tengo que centrarme mucho en liberar el hueco humeral es decir el hueco que hay entre el húmero y el acromion y hacer como una pequeña retracción escapular ¿vale? es decir intentar liberar en todo momento espacio que es lo que pasa que como todo está rozando por ahí dentro todo suena tanto está muy inflamado entonces tengo muchísimo miedo por lo que me va a costar recuperarme veremos a ver qué desastre qué desastre qué desastre acabo de venir del sanatorio porque me han informado que se ha muerto el padre de un familiar y nada que me he tenido que ir y está tres horas fuera de mi comida es decir debería haber comido debería haber cenado hace tres horas son las 12 menos 25 y llevo una ansiedad llevo un hambre llevo un mal humor impresionante así que voy a cenar ya los únicos hidratos de la noche contra la tatatún y 20 gramos de aceite ah bueno se me olvidaba un vasito de agua no puedo repelarlo más o sea es que no ojalá ojalá pudiera ojalá quedara comida no pueda tenía que hacer esto tenía que hacer una descarga de todo para limpiar receptores porque mañana lo voy a pringar pero bien mañana es el cheat meal y espero que lo veáis porque estará en el próximo vídeo solo me queda una cosa para deciros hasta la persona más pequeña puede subir la montaña más alta un tío del monte puede con todas así que empiezas a oír